9 hijos de protagonistas que hoy lucen muy guapos. Número 9. Mayita San Román. La mexicana Zaraí Mesa, con tan solo 8 años de edad, fue la encargada de darle vida a la tierna niña de Cuidado con el Ángel. La actriz, que a su corta edad se convirtió en la revelación infantil del momento, logró con su interpretación lanzarse al mundo del estrellato. Sin duda, fue una de las mejores experiencias para Zaraí, que confesó a People en español lo mucho que aprendió con los experimentados protagonistas Maite Perroni y el cubano William Levy. 12 años después, nos muestra su figura en la playa y sus outfits llenos de estilo a través de sus redes sociales. Número 8. Lady Tavares. Lady, la vengadora de rosas, está basada en una historia de la vida real y fue estrenada en el año 2015. La colombiana Michelle Orozco interpretó a Lady, una niña que robaba rosas para venderlas en la calle. Sin embargo, esta no ha sido la única interpretación de la actriz que en la actualidad cuenta con 19 años y un semblante angelical, pues anteriormente estuvo en las exitosas series Escobar, El Patrón del Mal y Cumbia Ninja. Recientemente la podemos disfrutar cada noche interpretando a Karen Tacha en La Nocturna 2. Número 7. Maurín Medina, la pequeña de 8 años a la que vimos interpretar el papel de su madre en la exitosa telenovela colombiana Amor Sincero, hace unas semanas cumplió 18 años y definitivamente es otra persona. Rafaela, como en la actualidad se llama, es toda una diva de las redes y con su provocativa figura que no duden mostrar, tiene a sus seguidores encantados. En su perfil público señala que actualmente se dedica a cantar, bailar y escribir. Número 6. Mayra Mayita Ríos. Fue interpretada por una joven Sandra Itzel en la telenovela Gata Salvaje. Esta pequeña alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su ternura e inocencia, pero años más tarde nos demostró que su éxito no se terminaría con el fin de su infancia, ya que la vimos superar todas las expectativas al interpretar a Luciana en El Señor de los Cielos. Un rasgo diferenciador de la bella Sandra parece ser su honestidad, ya que confesó públicamente que le gusta grabarse en la intimidad con su esposo Adrián Dimonte. Y ya que desea ser madre, se ha dedicado a hacer la tarea. Una llamativa confesión para algunos. Número 5. Lisette Bracho. María Solares fue la encargada de darle vida a la hija de Paola y Carlos Daniel Bracho en la telenovela La Usurpadora, protagonizada por Gaby Spanik y Fernando Colunga. Tras 22 años de haber sido estrenado este melodrama, la actriz reapareció a sus 25 años de edad convertida en una bella joven de rasgos tiernos y confesó para People en Español el motivo de su ausencia en las pantallas. Lisette aclaró que se debió a la decisión de sus padres, quienes por el bien de su hija decidieron retirarla del mundo de la actuación. Aunque se graduó en Ciencias de la Comunicación, aseguró que su pasión por el arte continúa, por lo que tiene una pequeña serie en YouTube titulada Yo Soy Lisette Bracho. Número 4. Elisa Castañón. La carismática venezolana Brigitte Bozzo le dio vida a la versión más joven de Elisa Castañón en la famosa producción dramática Abismo de Pasión, protagonizada por la sexiangélique Boyer y el galán David Cepeda en el año 2012. Tiempo después, la peculiar pelirroja logró brillar con luz propia al participar en diferentes producciones televisivas, como Silvana Sin Lana y recientemente en Like La Leyenda. Residenciada en México, la actriz de 18 años comparte con su más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram que le encanta vivir nuevas experiencias. Número 3. Damián Arango Mondragón. Fue uno de los personajes infantiles de la telenovela Abismo de Pasión, interpretado por el ahora galán Robin Vega. El mexicano que hoy cuenta con 18 años de edad, logró hacerse un espacio en el medio artístico con esta participación, por lo que también actuó en la telenovela Las tontas no van al cielo. Sin embargo, su cambio físico y lo guapo que se deja ver en sus redes sociales, son cosas imposibles de ignorar. Razón por la que ha derretido a muchas de sus seguidoras en repetidas ocasiones. Número 2. Isabel Chabelita Redondo. Aunque han pasado 22 años desde el estreno de Gotita de Amor, todavía podemos ver los dulces rasgos de Chabelita en la actriz que actualmente tiene 27 años. Esta mágica telenovela, protagonizada por la actriz Andrea Lagunes, nos hizo vivir la historia de una niña abandonada en la puerta de un orfanato. Hace un par de años, la actriz confesó estar enfocada en su formación en ciencias de la comunicación, razón por la que se había mantenido alejada de las cámaras. Sin embargo, dejó ver que el amor por el arte aún sigue vivo en ella, al declararse amante de la fotografía. Número 1. Margarito Montero. El galán mexicano Juan Bernando Flores fue la estrella infantil del exitoso elenco La que no podía amar, telenovela en la que encarnó a un niño huérfano. Al pasar los años, ha logrado participar en diferentes producciones televisivas, como La Rosa de Guadalupe o como dice el dicho, Su cambio es uno de los más impactantes, por lo que te recomendamos que vayas de inmediato a revisar su cuenta de Instagram, en donde deleita a todos con su tonificado cuerpo. Entre tantos guapos y guapas, no podemos elegir a un favorito. Preferimos que seas tú quien nos comente a cuál de estos actores te gustaría volver a ver en la pantalla chica. ¡Hasta la próxima!